Pero sí, más tranquilo, con otro semblante, con la idea de poder hacer bien las cosas. Y vaya si no le salieron bien las cosas al santo, porque a los 20 minutos de partido, fíjate lo que hace este jugador de gimnasia de Jujuy, fue a saltar innecesariamente con los brazos arriba, cometió el penal porque la pelota impactó en su brazo precisamente, y el Caco García, Matías García, puso de esta manera el 1 a 0. 23 minutos el santo arriba en el marcador, era un partido que se debía a San Martín, que tuvo muchos altibajos en el campeonato, tuvo realmente mucho poder de gol, porque conjuntamente con el Argentino Juniors, fueron los dos equipos que más goles convirtieron a lo largo de este campeonato. Y también le han marcado muchos goles. Bueno, aquí estamos viendo el segundo, la bajó Gonzalo Rodríguez, apareció, cuando no, Rodrigo Moreira, el goleador más defensor que tiene... Ocho, ocho goles, ¿no? La B nacional, tiene ocho conquistas, ¿sí? Bueno. Envidable para cualquier delantero. Tal cual, y es defensor, juega como marcador central. ¿Volverá independiente? Bueno, es una de las grandes preguntas que tiene la gente de San Martín. Y aquí Mauro Quiroga, que cuando estuvo bien siempre cumplió. Mirá que no jugó Ramón Lentini, que es el goleador del equipo, que es el emblema de este San Martín. Y sin embargo, el Santo ganó 3 a 0. Mauro Quiroga, la tercera conquista, pudo haber ampliado el marcador San Martín, desperdició muchas chances para ponerse arriba 4 a 0. Bueno, un gran partido para devolverle la confianza. Y ahora, ¿qué hará Diego Caña? ¿Cómo hará Diego Caña para decirle, hasta acá muchachos vamos a llegar cuando de pronto los jugadores salvaron al equipo del descenso? Pero es una cuestión para trabajar más adelante. Habló el técnico. Tienen que entender la gente que nosotros llegamos acá, Argentino A. Ascendimos después de mucho tiempo. Nos mantuvimos en Nacional B. Algunos dicen que porque ayer no ganó Cruzeiro, nosotros hicimos 58 puntos. Así que nos mantuvimos por nosotros, no por otro equipo. Y hoy vinimos a una cancha difícil, ganamos 3 a 0. Está claro que tuvimos un montón de defectos, de fallas, todo. Pero el objetivo que teníamos planteado lo logramos dos fechas antes de que termine el torneo. Y estamos felices por eso. Nosotros teníamos presión igual porque esta camiseta es importante y hay que defenderla siempre. Y el equipo estaba enojado, con ganas. Nosotros sabemos cuando no jugamos bien, cuando no estamos bien, cuando hacemos las cosas mal. Entonces hoy queríamos revertir esa imagen y lo hicimos. El objetivo era mantenerse y ya lo logramos. Ya te digo, por más que algunos digan que nos mantuvimos en la batería por otros equipos, nos mantuvimos por nosotros, dice y llanamente por nosotros. Con 58 puntos, con 60 goles a favor. Somos junto con Argentinos el equipo más oleador del torneo. Bueno, es verdad que nos han hecho muchos goles también, pero creo que hay que valorar las cosas que se hacen. Acá es como que después del partido del otro día no servíamos para nada, nadie, en los que estamos acá. Y no es así, no es así. Así que nada, nosotros estamos felices. Agradecemos a San Martín que nos dio la posibilidad de trabajar, a la dirigencia que nos trajo, a esta dirigencia que nos mantiene. Y después del partido que viene nos preparamos para un torneo importante para nosotros, porque obviamente es que queremos hacer el partido. En ningún momento puse en duda mi continuidad. Sí, por ahí uno se molesta por las cosas que escucha o que le dicen. Pero nada, ahora sigue, ya te digo, terminar bien este torneo. Tenemos un partido en nuestra cancha para darle otra alegría a la gente, para terminar bien. Y después, bueno, tampoco se sabe mucho cuándo empieza el otro torneo, las vacaciones que vamos a tener. Pero sí que vamos a preparar un plantel como para pelear el ascenso. Gracias.